Vamos con el tema del trabajo. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, confirmó que la reforma laboral clave del gobierno se presentará en dos semanas en el Congreso de la República, aunque no surtió los cambios que ellos esperaban para presentarla en esta segunda ocasión. Recordó cuáles son los aspectos más importantes del documento. Y es que desde algunos gremios se reiteró el llamado a respetar los derechos individuales y colectivos, asegurando que Colombia necesita estabilidad laboral y generación de empleo. Hemos insistido en que haya una reforma laboral que se ocupe de disminuir el desempleo, que no cree nuevo desempleo, que se ocupe también de disminuir la informalidad y que le permita a Colombia generar mayor productividad en el trabajo.